Muy bien, y sé que haces arreglos, obviamente me imagino que también compones. ¿Cuáles son los arreglos que tú dirías definen a Dani Sánchez? ¿Cómo llegas ahí y cuál es tu firma como un arreglo musical? Pues para mí, me siento bien orgulloso de las canciones donde yo tuve parte de hacer arreglos dentro de las canciones de Intocable, más que nada eran como introducciones de las canciones. Me venían ideas de hacer cosas nuevas que nunca se habían hecho en el género norteño, porque antes que empezamos a hacer estas cosas, la onda norteña era más orgánica, o sea, eran dos o tres tonos. A veces metían un menor. Pero para mí, cuando empezamos a recibir canciones, había una canción que para mí fue donde yo digo que ahí es donde yo empecé a desarrollar el estilo que yo tengo. Era una canción en el disco Intocable, nomás se llama el disco. La canción se llama Perdedor. Entonces, la canción iba, dime, ¿por qué no haces nada? Por salvar nuestro amor, que se muere y se acaba. Entonces, esos tonos, yo me di cuenta, había una canción en los ochentas que yo era fan de un grupo que se llamaba The Police. Y ellos tenían una canción que se llamaba Every Breath You Take. Y así iba la canción. Entonces, esos tonos fueron los tonos que yo dije, ¿por qué no metemos algo así dentro de la canción? Y fue cuando se me ocurrió sacar la introducción de esa canción y que fue este. Entonces, esos tonos, para tocarlo en el bajo sexo es un poco difícil, porque los dedos están bien desparramados. Entonces, yo dije, pues yo quiero hacer algo así, algo que nunca se ha hecho antes. Hoy en día, pues ya se hace más, es más común. Pero en ese entonces, nunca se había tocado en el bajo sexto algo así. Entonces, yo con toda humildad, no fue mi idea, porque agarré la idea de un grupo de Inglaterra, The Police, de hacer este tono. Entonces, ¿cómo puedo hacer, tomar esa idea y hacer la propia? Entonces, para no robarme de… yo no quería robar, nomás quería pedir prestado. Entonces, se me ocurrió nomás… Perdón. No más meterle algo de melodía, meterle algo de una escala, para que pueda llenar el vacío, que nomás es el tono. Entonces… Entonces, la idea no era copiarme de The Police, la idea era cómo puedo acomodar un arreglo como ese dentro de la canción que nos están presentando para Intocable. Y de ahí nacieron muchas ideas. O sea, cuando me di cuenta que podíamos hacer algo por el estilo y la realidad es que se pudo hacer por los músicos. O sea, los músicos de Intocable son de los mejores músicos dentro de la música norteña. Y porque ellos están en un nivel muy alto, yo con cosas así, para ellos son cosas simples. Simples. Juntos se pudo nacer un estilo nuevo, fresco, original. Y de eso para mí… siempre mi papá me decía, tú tienes que sacar lo que tienes en tu corazón, de todo lo que escuchas, todo lo que tienes como esponja, lo vas teniendo, lo pones adentro de tu corazón. Y luego, cómo es que lo brotas, cómo es que lo ofreces. Entonces, ese es el trabajo. Entonces, así es como lo… más o menos así es como lo hago.